El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. ¿Cómo puede una pequeña o mediana empresa aprovechar las tecnologías de la información y las comunicaciones para ser más competitiva y productiva? La respuesta la veremos en este capítulo. Les contaremos además cómo en el eje cafetero las MIPIMES del turismo entran al mundo de las aplicaciones móviles. También tenemos a Don Gediondo, un comediante y empresario al que la tecnología le alegra la vida. Los invito a conectarse en Twitter con el hashtag numeral ViveDigitalTV para seguirnos durante esta media hora y opinar sobre el programa. Así empezamos Vive Digital. Bienvenidos. En Colombia el 96% de las empresas son pequeñas y medianas, las cuales generan más del 80% de los empleos del país. Sin embargo, en el año 2010 tan solo el 7% de las MIPIMES estaban conectadas a Internet. Luego de tres años del plan Vive Digital, hoy en día el 20% usan las TIC para mejorar su productividad y la meta es conectar al 50% de las MIPIMES para el año 2014. ¿Cómo se está trabajando? ¿Y cómo pueden los empresarios MIPIMES ser parte de esta iniciativa? Veamos. MIPIMES Las colombianas empezarán a usar Internet y otras tecnologías para mejorar su productividad gracias a la iniciativa MIPIMES Digital. Lo que hacemos es que trabajamos con empresas de diferentes cadenas productivas, la cadena productiva por ejemplo del sector del calzado o la cadena productiva de las droguerías y en esa cadena productiva se enlazan o los proveedores o los distribuidores con estas empresas que hacen ese proceso de padrinazgo. Entonces lo que se les lleva es una aplicación y además capacitación y formación sobre cómo utilizar Internet para específicamente su negocio. En la medida en que las MIPIMES implementen estas tecnologías, mejoran su competitividad y productividad. Estamos también formando y capacitando empresarios como empresarios digital mediante un curso virtual que estamos trabajando con la UNAD en la cual vamos a certificar 150 mil empresarios de aquí a final del año entrante. Como parte de la iniciativa actualmente avanzan 18 proyectos apadrinados por el Ministerio TIC e Impulsa con una inversión cercana a los 28 mil millones de pesos. A lo largo de este programa veremos algunos casos de emprendedores de pequeñas y medianas empresas que ya se están beneficiando de MIPIME Digital. También puede encontrar más información sobre este tema en www.vivedigital.gov.co slash MIPIME Digital. Y como el tema es tan interesante, veamos lo que opinan nuestros seguidores en Twitter sobre cómo los empresarios MIPIME pueden hacer más productivo su negocio gracias a la tecnología. Arroba Eliana Posada nos dice, mediante la creación de comunidades. Por su parte, Arroba Hachu Miranda nos dice, el Internet es el timonel de los microempresarios. Lo que se debe propender es la capacitación y el adecuado uso de las TIC. Finalmente, Arroba Yesid PJR dice, utilizando la gran oferta de software open source que ofrece el mercado. De esta manera optimizan procesos a bajo costo. Como les había prometido, vamos a conocer algunas historias de empresarios que están sacándole el jugo a Internet. Es el caso de Luis Ernesto Parra, quien tiene su negocio en la Plaza de Mercado del Barrio Restrepo, aquí en Bogotá. Almacenes Tairona lleva 12 años en la Plaza de Mercado del Restrepo. Es una empresa familiar, estudiamos el tema y hemos venido creciendo y evolucionando día a día. Siempre nos ha gustado el tema de ser emprendedores, de generar empleo, de tener iniciativa, de crecer como personas. Como Luis Ernesto, cerca de 20 comerciantes de la Plaza de Mercado del Barrio Restrepo en Bogotá, se graduaron como empresarios digitales. Gracias al Ministerio TIC y el convenio con la Universidad Nacional, hemos adquirido las herramientas necesarias para utilizar la tecnología. Hemos aprendido a manejar muy bien el Internet, hemos aprendido a utilizar esas herramientas para mejorar nuestros procesos en nuestra empresa. Anteriormente hacíamos volantes para generar publicidad, el voz a voz, cosas que eran como tradicionales. Hoy en día con el desarrollo de la tecnología nos conocen en las redes sociales. Es una nueva forma de hacernos conocer en el mercado. Hay que romper los esquemas, que hay que innovar, que hay que entrar al mundo de la tecnología, que hay que entrar a la modernidad. Somos competentes, proactivos y sobre todo somos digitales. Bienvenido al mundo de lo digital. Don Luis Ernesto se graduó como empresario digital y como él, cerca de 150 mil emprendedores pueden capacitarse. También los empleados de las MIPIMES pueden acceder a estos cursos. El único requisito es querer aprender a usar las TIC para mejorar la productividad de su empresa. Si están interesados, las convocatorias empiezan en junio y en la página web del Ministerio TIC les estaremos informando oportunamente. Por ahora les cuento que en unos días arranca en Corferias Expo MIPIME Digital, un espacio para que los micro, pequeños y medianos empresarios se acerquen y conozcan lo que la tecnología les ofrece hoy para sus negocios. En Expo MIPIME Digital los microempresarios de nuestro país van a poder encontrar la oferta tecnológica específica para las MIPIMES. Entonces es un lugar donde se van a poder encontrar las MIPIMES con las empresas que ofrecen productos tecnológicos que pueden mejorar la competitividad y la productividad de las empresas. Los microempresarios tendrán la oportunidad a través de ejemplos y casos de éxito de saber por qué Internet es la mano derecha para su negocio. Antes una mano derecha hacía esto. Ahora con Internet hace esto más fácil y rápido. Podrán participar en conferencias académicas donde vamos a tratar temas como comercio electrónico, como mercadeo digital y ver cómo la tecnología es una oportunidad para que su empresa tenga más ingresos, tenga más clientes y sea más productiva. En Expo MIPIME Digital puede participar cualquier persona ubicada en cualquier parte del país. ¿Por qué? Porque una persona que esté en Bogotá puede ir presencialmente a la feria, a exposición en el pabellón 8. Las personas que estén ubicadas en cualquier otra parte del territorio nacional pueden participar virtualmente. Tenemos la feria virtual de Expo MIPIME Digital. Si quiere saber cómo hacer crecer su negocio, lo invito el 9 y 10 de mayo a que asista a Expo MIPIME Digital. Este año Expo MIPIME Digital no solo llega a las regiones de Colombia de manera presencial, sino también virtual. Se hará a través de la página web www.expomipimedigital.com usando el formato 3D. Es decir, desde allí se podrá crear un avatar para navegar por la feria, ver por streaming la agenda académica y conocer las experiencias de otros empresarios MIPIME. Recuerde que el 9 y 10 de mayo es la fecha de este importante evento para que los empresarios de las MIPIME sean parte del mundo digital. Internet definitivamente nos facilita la vida. Como vimos, nos permite participar a distancia de una feria, pero también es muy útil para vender. Es el caso de Yasmila, una mujer TIC de Turbo Antioquia que creó un blog para ofrecer sus panderos. Mi nombre es Yasmila Yarsa González y vivo en Turbo Antioquia. Para mí, el haber obtenido el premio a la mujer TIC representa un gran logro. Es el premio al éxito. A mi éxito, a mi lucha, a mis metas, a mi proyecto, a mi empresa. Me quedé sin empleo y vi que la preparación de los panderitos podría ser una fuente de ingreso. Los panderos son unos bocados o panecillos dulces. Este es un delicioso pandero. También aprendí a hacer galletas, torticas de panela y la comida típica de Turbo. Doña Nelly, necesito un pescado grande, fresco. Este es un delicioso róbalo a la turbeña. Ser la mujer TIC es algo muy grande. No es cualquier cosa, definitivamente. Me hace sentir que ya soy una empresaria. Ese blog es lo que representa a Yasmila. Ahí está lo que hago, ahí están mis galletas. Que a pesar de que no son unas manos perfectas, las ganas hacen que las cosas se vean perfectas. La historia de Yasmila es un ejemplo como el de cientos de microempresarios que empiezan a ver la utilidad de Internet. Una historia similar encontramos en el sector cafetero. Se trata de una experiencia revolucionaria con tabletas digitales que le fueron entregadas a los cafeteros del país. Para conocer a fondo sobre esta historia de éxito nos acompaña Sonia Acuña. Ella es la directora de tecnología de la Federación Nacional de Cafeteros. Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida a Vive Digital. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos un poco cuál es el objetivo de darle tabletas como estas a los caficultores colombianos. Debido a la problemática que tenemos en el sector rural en materia de conectividad, nos dimos a la tarea de crear una solución que nos solucionara esos tres temas. El tema del hardware, el tema del software y adicionalmente el tema de la conectividad. De esa manera desarrollamos lo que hemos llamado la TIC, la tableta de información cafetera, que nos soporta esos tres pilares. Ah, se llama TIC. Se llama TIC, la tableta de información cafetera. Actualmente la tienen 5 mil caficultores aproximadamente en Colombia y queremos seguir creciendo con ellas. Bueno, Sonia, estamos seguros de que para los cafeteros debió ser un gran reto tener en sus manos dispositivos, por ejemplo, como este, ¿no? Estas tabletas, aprenderlos a usar, perderle el miedo a la tecnología de alguna manera. ¿Por qué no nos dices en este sentido qué usos le están dando a estos dispositivos? Yo pensaría que, digamos, que el mayor uso que le han dado a las tabletas ha sido el de cómo ellos se pueden comunicar con su extensionista y a través de fotografías, a través de video, pueden contarles de una manera muy rápida y enviándolo vía correo electrónico a esa persona para que les pueda ayudar y solucionar un problema. ¿Y qué es un extensionista? Es un grupo de agrónomos que tenemos en la federación, donde es la cara de la federación con ellos, donde ellos van, les enseñan las mejores prácticas, los guían en todo lo que ellos deben hacer en su finca, en prácticas agrícolas y todo eso. Esas son las personas que los orientan, los ayudan, les dicen en materia de problemas que tengan. Ellos, la tableta y el caficultor han hecho, pues digamos, una trilogía súper importante. Un gran equipo. Por último, Sonia, ¿cuál ha sido el resultado más importante de entregarles tecnología a los caficultores? ¿Cuál es tu balance de esta iniciativa? Yo pienso que no hay una institución en el mundo como la Federación de Cafeteros que se haya empeñado en que realmente la tecnología les haya ayudado. Nosotros tenemos base de datos georreferenciadas de las 560 mil fincas que hay en Colombia, sus familias. Tenemos iniciativas como una cédula cafetera inteligente, que es más o menos una tarjeta de débito que ellos tienen, donde, digamos, la venta de la cosecha del cafetero se le deposita en esa tarjeta y ellos pueden hacer uso sin tener riesgo de muchas cosas a través de ella. Entonces, pues digamos que estamos, continuamos trabajando en ofrecerle mayores servicios y acercar más la tecnología del caficultor. Pues, Sonia, te deseamos muchísima suerte con esta iniciativa y gracias por estar aquí en Vividigital compartiendo con nosotros esta iniciativa tan maravillosa. Bueno, a ti por invitarme. Muchísimas gracias. Pero el sector cafetero no es el único sector que está aprovechando estas herramientas. Vamos a ver ahora cómo en el Eje Cafetero 800 empresarios MIPIMES del sector del turismo tendrán su aplicación móvil para que el mundo los conozca, los visite y comenten en las redes sociales. El Balso es una tradicional finca de alojamiento del Eje Cafetero, que como muchas, hacen parte del atractivo turístico de esta región. Para Don Julián, promover la finca a través de internet es fundamental. Nosotros tenemos una página web. Esa página web nos mueve más del 50% de la ocupación de la finca. Sin embargo, la página web no es la única opción para mostrarle al mundo los atractivos turísticos del Eje Cafetero. Él, así como 800 empresarios MIPIMES de la región, tendrán una aplicación móvil de su negocio para mejorar la experiencia del turista. La aplicación va a cubrir todas las etapas del viaje y en la inspiración vamos a tener un contenido fotográfico y audiovisual muy importante del destino. Más de 100 fotografías del destino, más de 36 videos del destino y la oportunidad de que los usuarios de la aplicación, en este caso los turistas, tengan la oportunidad de dejar sus comentarios con su experiencia en el destino. Es así como alojamientos, restaurantes, hoteles, bares, guías de turismo, entre otras MIPIMES, tendrán su propia aplicación. Poder entrar en la tecnología para el roble es muy importante en el sentido que vamos a mejorar mucho la comunicación a nuestros clientes. Vamos a poderles mostrar la diferencia que tenemos nosotros ante otros negocios que tengan productos similares. O de la Armenia Hotel, que con su aplicación móvil ampliará su estrategia de mercadeo digital. Con esta aplicación móvil lo que queremos es tener una compañía de viaje para todo turista que nos visita y a su vez para el hotel poder promocionar todos los servicios que tenemos dentro de nuestro portafolio. Los 800 pequeños y medianos empresarios del eje cafetero, beneficiados de esta iniciativa del Ministerio TIC, Impulsa y Actuarfami Empresas, también recibirán capacitación en el uso de las TIC. Pues nosotros tenemos la oportunidad de mostrarnos ante el mundo y seguramente con una consecuencia de que mucha gente, viendo el colorido y viendo, casi que palpando toda nuestra naturaleza y todo, va a venir. Y eso le conviene mucho, pues no solamente a la región, sino también al país. Internet nos está cambiando la vida y los empresarios de las MIPIMES no se pueden quedar rezagados en esta revolución digital. Así lo crea un personaje de la vida nacional que además de hacernos reír es un ejemplo de emprendimiento. Me refiero a Don Gediondo, nuestro ciudadano digital. Buenas las tengan sus personas, les saluda Don Gediondo. Pecharles unos cuenticos a lo largo y a lo hondo. A toda la gente de Vive Digital, un cordial saludo en nombre de Don Gediondo y de este gran amigo Jimmy Abundio se llama. Salude su merced. Nosotros ahí sí, como dicen, en Suta Marchand pasamos de la bestia a la tabla. Pero y verán que yo también tengo mi tabla porque yo también estoy vinculado con la tecnología. Ah, no, esta no, esta es otra. Mire, aquí está. Con esta, por ejemplo, aparte de comunicarme con las primas, yo también, por ejemplo, con esta, pues, puedo promocionar los productos de Don Gediondo a través del Twitter, a través del Facebook, a través de todas las redes sociales que hay ahorita. En Twitter, por ejemplo, Don Gediondo actualmente tiene como 250 mil seguidores a los que, digamos, antes no le llegábamos, antes de tener esta tecnología no le llegábamos a, con mensajes directos. Porque antes, antiguamente, por ejemplo, uno tenía que mandar un telegrama, mandar un marcón y esperar como dos meses a que le respondieran. Ahora no, eso es inmediato. Entonces, por ese lado, sí, estamos muy contentos de estar con esta tecnología. La otra tecnología que uno utiliza es, por ejemplo, este otro aparato, espero que es que como es tan grande no lo puedo sacar, el teléfono celulítico. Sí, abuelita. No, por aquí tengo de frente al burro de su marido. Sí, señora. Hemos ido incursionando en la parte de lo que tiene que ver con los restaurantes, de la empresa. Porque es muy importante hacer empresa en Colombia. Uno puede tener un buen producto, pero si uno no hace escándalo. Uno le toca hacer como hacen las gallinas allá en Suta Marchand, que la gallina pone el huevo y eso. La mejor publicista yo pienso que es una gallina. No, eso puede que ponga un huevo chiquito y hace escándalo. Al otro día pone un huevo grande y hace más escándalo todavía. Y vuelve a poner un huevo chiquito y hace más escándalo. Si prefiere las carnes, también tenemos la parrilla de la abuela Melano. Este es un baby de costillas muy bueno también. Cambiamos la gallina que hacía el escándalo del huevo, ahora la cambiamos por un pajarito, por el pájaro del Twitter. Hace cuánto hace que yo estaba ya estudiando en la nocturna 20 años y no existía nada de internet. Uno iba a buscar un dato, entonces le tocaba irse para la hemeroteca, gastar un día en la biblioteca. Hoy en día todo lo tenemos a la mano. No es sino prender este bicho y buscar la vaina que uno quiera y ahí la tenemos. Entonces, eso que es lo que nos ha hecho, facilitar las cosas. Pero no dejemos que esas cosas nos gobiernen, sino que más bien nosotros aprovechemos las tecnologías para sacarle provecho. No solamente a la empresa, sino también a nuestras vidas. Y ante todo, por más de que haya tecnología, no se olviden de ser gelices y de reír mucho. Se lo recomiendo a Don Gediondo y su amigo Jimmy Obando. Entre tanto, en Manizales, Mauricio García tiene su propia empresa de animaciones en 3D y él es todo un ejemplo de lo que se puede lograr con creatividad. Con él estuvo la viceministra TIC General, María Carolina Hoyos Turbay, en la apertura del Vive Lab de la capital de Caldas. Hola amigos de Vive Digital, soy Arroba M. Carolina Hoyos Turbay y hoy estamos en la ciudad, en la bonita ciudad de Manizales. Y es que estamos alrededor del tema de las TIC, como la ciudad le ha hecho una apuesta a los contenidos digitales y a la visión de Industria TIC. Y tenemos hoy a Mauricio. Mauricio es un emprendedor, es un ejemplo de lo que nosotros queremos replicar en todas las ciudades del país. Mauricio, cuéntanos de tu estudio, de la gente que está trabajando y de los proyectos que has tenido para salir adelante en este campo. Bueno, muy buenos días, yo soy Mauricio García, el estudio se llama Emotion. Actualmente tenemos una unidad de animación que se llama Estudios Media Works. Ahí estamos trabajando largometrajes animados, son largometrajes que en este momento se trabajan con Corea y con Estados Unidos. Digamos que todo se resume en Los Ángeles, pero hay estudios de diferentes partes del mundo y se hacen con producciones entre los tres países. Ahorita acabamos de terminar una película que se llama Jungle Shuffle, que es como la traducción es Las aventuras de Manu. Estuvieron 75 personas que pasaron por el proyecto en esta primera oportunidad, eran personas que conocían algo de animación 3D, no eran los más experimentados. Lo que hicimos fue que los capacitamos para llevarlos al nivel de producción. ¿Qué opinas de ese esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional y de esta apuesta de los Vive Labs? Para nosotros el Vive Labs es una gran alternativa porque nosotros necesitábamos capacitar a la gente, llevarla a un nivel muy importante de producción y estándares globales, pero la dificultad estaba en que la gente se capacitaba y no quedaba con experiencia. Los Vive Labs van a hacer ese espacio en el cual se van a poder capacitar y en el cual van a tener una especie de laboratorio para practicar y coger experiencia en lo que sea así. Muy bien, pues estas son historias de lo que está sucediendo con Vive Labs y con las diferentes acciones del gobierno para fortalecer toda la industria TIC. Yo me despido desde aquí, desde la ciudad de Manizales, soy arroba m carolina hoy usted, un abrazo digital para todos. Además de la apertura del Vive Labs en Manizales, por estos días otras regiones del país se han beneficiado con el plan Vive Digital. Por ejemplo, los niños de Neiva Huila recibieron 920 tabletas digitales distribuidas en ocho instituciones educativas que usarán en su proceso de formación educativa. ¡Viva! 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 También en esta misma ciudad se abrieron las puertas de un nuevo Punto Vive Digital, un espacio donde los habitantes del Huila pueden acceder gratis a internet de alta velocidad, capacitarse e inclusive jugar. El Punto Vive Digital cuenta con 32 computadores que también sirven para hacer trámites en línea. Es una oportunidad primero que tenemos los neivanos, los huilenses, de dar un paso hacia adelante, hacia el desarrollo de la ciencia y la tecnología aquí en el municipio de Neiva. Y si usted es empresario y aún no sabe cómo hacer parte de las redes sociales de manera productiva, les tenemos algunos consejos. Las redes sociales se han convertido en un medio ideal de las grandes empresas para mercadear productos y servicios de manera económica. El valor para un empresario pyme en las redes sociales es clave. Primero porque debe estar. Primero el deber estar es si no está, alguien estará por él. Y segundo es el valor de identificar que allí están todos los usuarios que él necesita, todos los segmentos que podría abarcar mediante la publicidad tradicional, lo puede hacer a través de las redes sociales. Por no estar de manera productiva en Facebook, Twitter, LinkedIn u otras redes, puede perder oportunidades. He aquí algunos consejos para ser parte de la web 2.0. Primero sería crear comunidad. Las redes sociales son una comunidad. Es importante que aprendan y entiendan las redes como una forma de comunicarse con gente que está interesada en su producto o servicio. Para eso deberán tener en cuenta que hay que motivar la comunidad y darle espacios de conversación, que sería mi segundo tip, y es conversar con la gente. Y el tercero es muy importante y es tratar de medir el impacto, de utilizarlas como herramienta de marketing y de posicionamiento, pero no de hacerlo directamente. No es cómpreme, use, vaya o venga. Es conversemos, hagamos juntos una comunidad y seamos capaces de construir relaciones de confianza en donde los dos tengamos herramientas de doble vida. Hablando de redes sociales, les preguntamos en Facebook a nuestros seguidores cuál es la herramienta que más utilizan en su MiPyme. En este sondeo en línea, el correo electrónico es el más usado. Luego está el software de productividad y colaboración seguido de las redes sociales. Vale la pena mencionar que este es un sondeo que hacemos a través de Facebook y no representa una estadística ni una tendencia. Ahora veamos otras noticias de la industria TIC. ¿Cuál es la responsabilidad de la industria de la televisión, de los anunciantes y de los medios de comunicación frente a las víctimas del conflicto y la recreación de la memoria histórica? Este fue el tema central del foro sobre la responsabilidad de la televisión frente a las víctimas del conflicto. Y por estos días que se celebró el Día del Trabajo, vale la pena resaltar que el teletrabajo es una alternativa laboral que también adoptarán las diferentes entidades del Distrito Capital. Esto será una realidad gracias al acuerdo del Pacto del Teletrabajo firmado el año anterior por la Alcaldía Mayor de Bogotá y los ministerios TIC y de Trabajo. Se nos acaba el tiempo de este capítulo, pero antes de terminar, ¿quieres saber cómo cotizar un seguro de vehículo fácil y desde su celular? Es muy sencillo gracias a una aplicación desarrollada por emprendedores colombianos. Seguro de una es la única aplicación en Colombia que le permite a los latinoamericanos encontrar su seguro de vehículo de una manera fácil, rápida y oportuna buscando su mejor opción. Básicamente me encontraba buscando un seguro para mi vehículo, ingresé a internet a buscarlo, encontré una cantidad de teléfonos y de información que no me daban precio, no me decían nada. Entonces dije, aquí hay una oportunidad de negocio con el conocimiento de software que poseía en este momento. La mayoría de nosotros no sabemos cuando buscamos un seguro dónde o a quién comprarlo, cuál es mi mejor opción, qué me da este que no me dé este otro seguro. De una manera muy fácil, ingresamos a una aplicación que nos toca un formulario de tres minutos y le arrojamos 10 cotizaciones de las 12 posibles aseguradoras en Colombia, donde va a encontrar el mejor precio, la cobertura y las diferencias con cada una de ellas. AppsCo ha sido muy importante para estas aplicaciones. Es indispensable esto que están construyendo. Primero porque nos están dando una apertura global. Ya no estamos en Colombia, estamos en un mundo abierto de aplicaciones, de internet, de redes, de información. Y si nosotros somos capaces como colombianos de tomar esta información, combinarla y crear iniciativas propias, vamos a salir adelante con muchas aplicaciones desde Cali o desde cualquier lugar del país. Con estas historias me despido. Gracias por acompañarnos a través de Señal Institucional, así como a través de Twitter. Recuerden que también puede ver este programa a través de YouTube en Ministerio TIC Colombia. Y participe en nuestras redes sociales en Facebook Ministerio TIC Colombia y en Twitter arroba ministerio guión bajo TIC. Chao, nos vemos en la red. ¡Gracias! ¡Gracias!